Conociendo la tienda Army Surplus War en Houston, Texas. Bienvenidos. En esta tienda encontrarás una variedad de personas agradables que te atenderán Y también una variedad de zapatos, uniformes y todo lo concerniente a la vestimenta militar Botas del desierto, botas jungla, botas ribu, botas de marca, botas panameñas Una variedad de pantalones y uniformes de vestir de gala y de vestir de fatiga Acá se encuentran los percheros llenos del material para que tú puedas solicitar Agarrar el que te guste, cada uno conserva su precio y podrás hacer tus compras también en línea En la descripción del video te dejaremos el enlace de la tienda en línea para que puedas hacer tus pedidos Y se te despacha en el estado donde te encuentres Cada uniforme contiene sus precios individuales para que puedas hacer tus compras Disfrutemos de esta variedad de implementos nuevos y usados Acá pueden ver lo que se encuentra en las puetas, en las cajas Es los implementos usados Pero también podrás encontrar cinchos, arneses, mochilas, sombreros Una variedad completa de los estilos de camuflaje de sombreros Para que puedas escoger el que más te gusta Por ejemplo, el precio es $13.99 Y allí tú decides el estilo que tú te deseas llevar Hay entre mochilas También hay parches Fundas de pistola Como esta También hay lámparas Miren el precio de esta funda de pistola $5.99 Hay caramañolas Y todo tipo de implementación militar Que te puede servir para tus campings o formaciones que tú tengas Todos los estilos del camuflaje se encuentran aquí Para damas y caballeros Y puedes encontrarlo no solo en línea Si no, aquí viniendo a la tienda Que te dejaremos la dirección Al final del video Para que tú puedas tener Aquí te pueden hacer tus parches Con el apellido El nombre de la unidad O lo que tú deseas Toda la implementación De compañías de seguridad Aquí también lo encuentras De zapatos De uniforme Gorras Chalecos Antibala Y todo lo concerniente También A Sticker O Cajas de munición Como lo pueden ver acá A un lado de las marcas de zapatos Hay fundas para fusiles Hay Gorras Todo tipo de La variedad de gorras Militares Y no militares Podrán también apreciar Las gorras de veteranos De las diferentes Unidades Como lo son Navy Army Army También Air Force Hay una variedad de lazos Y parches Vamos a ir por ahí Para que vayan conociendo Cada uno de ustedes Los diferentes tipos Ah Miren Encontramos boinas Boinas rojas Boinas verdes Boinas negras Boinas beige Diferentes tipos de talla A un mínimo costo Hay boinas negras Y boinas azules Acá pueden ver Los colores Y los estilos Cada boina Conserva su precio Miren 14.50 Hay mochilas Hay gorras Para ponerles El velcro Hay gorras de veteranos De la CIA Del Sheriff De seguridad Del FBI De diferentes tipos De gorra Que Oh Aquí hay una gorra interesante Que Les puedan gustar Vamos a continuar Por acá Porque nuestro objetivo Es enseñarles Acá están las gorras Para que sigan viendo Las de veteranos Están aquí Están También Las que son De un color Diferente Así es Amigos Se necesitan 14 dólares Las que son De veteranos Vamos a continuar Por acá Andamos viendo Los estilos De gorras De la infantería De la tormenta Del desierto De Irak De Afganistán Hay tazas También Platos ¿Verdad? Hay juegos De camping Para que ustedes Puedan llevar Y hay Diversos tipos De cosas Que te pueden interesar Como por ejemplo Esta brújula O un silbato ¿Verdad? Hay navajas Hay destapadores Parches Sticker Y todo Lo que puedes Ver acá Tenemos gas Pimienta También tenemos Parches Y aquí Lo que está En vitrina En vitrina Se puede apreciar Lo que son Los botiquines Los diferentes tipos De gas Pimienta Y también Llaveros Se puede Armas De balines De aire comprimido Armas que no son Prohibidas Para transportarlas Chalecos Hay muchos chalecos Sticker Ahí están las placas De protección Dependiendo del desgaje Hay navajas También Hay Este tipo De para ponérselos En su libro Y también Tenemos Misiones Navajas De diferentes Estilos Tenemos Como se llama Bolígrafos Y por supuesto Los cascos Las banderas Allá Una pequeña Ametralladora Punto 50 La vamos a Enfocar Para que la vean Una Punto 50 Con su trípode Original Y aquí Hay una variedad De fundas Para que vengas Y puedas Escoger La que más Te guste Aquí tenemos Tenemos una bolsita Para que puedas Transportar Tus llaves O La tijerita Con botones Tus carrizos Para Coser Además Tenemos Lentes De protección Solar Por este lado Tenemos Lo que son Los uniformes Y Ah Pero vamos a viajar Por aquí Aquí hay bolsones Hay camisetas En este pasillo Vas a encontrar Diferentes tipos De mochila Packs Y camisetas Vas a encontrar Pantalones Vas a encontrar Todos los estilos De camisetas Militares Que pueden Existir Además Hay Una oferta De pantalones A La mínima cantidad De 9.90 Los pantalones Del uniforme Número 5 Para vestir De gala Dentro de la guarnición Las camisas Están En 5.99 Los diferentes Estilos De camisa Ya sea De Air Force De Navy Aquí vemos Las mochilas Que tienen Nuevas Y los diferentes Precios Que en Ella hay Llegamos a un pasillo De los zapatos Que es donde Iniciamos Por este lado Tenemos las camisas De vestir Las camisas Dentro De la guarnición Tenemos camisetas Tenemos pantalones Los pantalones Del uniforme Color negro De las fuerzas Especiales Tenemos los uniformes Y shorts También hay cinchos Ahí tenemos La variedad De estilos De cinchos Con la mínima cantidad De 5.99 El uniforme Que usa actualmente El Army Y el uniforme viejo Así que Aquí pueden encontrar El uniforme De las tropas Actuales Y Los uniformes Antiguos Estos son los precios Aquí pueden ver Una variedad O para enfermeras También Enfermeras militares Allí hay Uniforme De diferentes Estilos Camisetas Y todo lo concerniente A tus necesidades La tienda Army Surplus World Ubicada en Houston Texas Tiene una completa Variedad De Estilos De uniformes Camisas Pantalones Uniformes De fatiga Uniformes De gala Kepis Gorras Sombreros Y Aquí les mostramos Lo Que se está Por ejemplo Este uniforme Ya contienen El velcro Y lo traen También El velcro Adicional Para que Lo puedas Tener Los uniformes Están Completamente Nuevos Y Tú decides Que es lo que Te quieres Llevar Aquí les mostramos Como viene El uniforme Ya con su velcro Los diferentes Estilos Y colores De Los camuflajes Vamos por acá Siguiendo Los pelcheros Bastante llenos De Uniformes Jackets Conchos Suéter Y Aquí está El uniforme Anterior Del Admi Aquí vamos a ver El precio Por la mínima Cantidad De Uniforme Iguana Antiguo Con un nuevo Estilo Su velcro Y los diferentes Camuflajes Los del desierto Los de la Tormenta Del desierto De Uniforme Actual Y así Amigos Les estoy mostrando Cada uno De Los estilos De Uniforme Que se encuentran Acá En la tienda En el clóxito Dexas Vamos a pasar Por este lado Y vamos a ver Caja De munición A899 Aquí vemos Las fundas De fusil Los equipos Los diferentes Estilos De zapatos Rebook De uniforme Para seguridad Los diferentes Tipos De botas Tácticas Botas De Policía Los de seguridad Los uniformes Completos De pilotos Hay Un uniforme De camuflaje Hay Sticker Hay Diferentes Tipos De Fundas En colores Y En Negro También Para cortar Tu teléfono Para cortar Tu Equipo De Emergencia Aquí Puedes Apreciar Los Diferentes Estilos Que Hay En La tienda Army Surplus World Precios Puedes Verlos Cada uno Lo Puedes Ver También La tienda Online La tienda Se encuentra Online Y Estaremos dejándoles El enlace En Abajo De la descripción Del Video De la Dinge De la Desdesel De la Da De la 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 ¡Gracias! 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 Encontrarás todo lo que necesitas Todo lo que te agrada Y todo lo que buscas Ven a visitar la tienda Army Surplus World Ubicada en Houston, Texas Aquí te dejaremos el teléfono Y la dirección Para que te puedas hacer presente O solicitar lo que necesitas Así que en otro video Les llevaremos Cómo las máquinas hacen Tus parches Tus portanombres Y todo lo necesario Para que tu uniforme esté Debidamente Debidamente identificado Disfruta Los detalles de la tienda Acá encontrarás un personal Eficiente Que Te atenderá Y hará más fácil Tu visita a esta tienda Gracias por Sintonizar el canal Si te gustó el video Dale like Y comparte Aquí hay Los diferentes manuales Para hacer explosivos Para hacer este Cómo operar los diferentes tipos de armas Cómo desarmarlas Cómo armarlas Hay un curso de sniper Un curso de ranger Aquí está todo el material Que necesitas Para hacer De tu equipo de trabajo Un equipo Verdaderamente capacitado Gracias por Sintonizarnos Si te gustó el video Dale like Y comparte Suscríbete al canal Estaremos llevándote En otro video Cómo se hacen Los parches Portados Gracias ¡Gracias! 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 Somos un canal Diferente Que te lleva Las historias Que te harán Sentir El momento